Hoy recibimos con orgullo al primer ministro de Luxemburgo, señor Xavier Betel. Bien, sabemos como el resto de las y los mexicanos de los avances que han logrado en su nación. Luxemburgo nos recuerda la importancia del respeto a las comunidades políticas. En el Gran Ducado, cuya población tiene un importante componente de personas nacidas en otros países, los extranjeros no son excluidos de la participación política, votan y participan en la vida social y política. Este es un ejemplo para las naciones del hemisferio occidental, a donde aún hay quienes excluyen a los extranjeros no sólo de la participación, sino de la documentación mínima que les permita transitar y ejercer sus derechos humanos. Luxemburgo nos recuerda también la relevancia de respetar las identidades nacionales más allá de su peso geopolítico. Un pequeño estado-nación es tan importante como uno grande y la potencia no se mide por el poder de destrucción o amenaza, sino por la capacidad de convivir juntos los más diversos pueblos. Luxemburgo es también un fascinante nudo lingüístico. Tal vez la lección relevante es que lo natural en medio de la diversidad no es la lucha, las contradicciones y las exclusiones, sino la cooperación. Es, como decimos acá, un mundo donde caben muchos mundos. Luxemburgo es también ejemplo de democracia participativa, donde se consulta a las comunidades. En las primeras dos décadas de este nuevo siglo, debo hacer este reconocimiento, Luxemburgo recogió un derecho muy importante, el derecho de las parejas del mismo sexo a celebrar en igualdad el contrato de matrimonio. Y usted, primer ministro, ha sido pionero en ejercer ese derecho y al mismo tiempo actuar en la vida pública. Es fácil imaginar las dificultades que ha tenido que enfrentar. Y es también admirable su éxito. Hacemos votos para que estos ejemplos, tanto en lo nacional como en lo personal, dejen de ser extraordinarios y se vuelvan derecho normal, cotidiano, ordinario, reconocido de todas y de todos en los países del mundo. Segundo, el primer Senado de la República con paridad de género, como parte del Estado laico mexicano, se complace en recibirlo en una época de importantes cambios políticos en nuestro país. Le informo que en la capital de la República, aquí en esta Ciudad de México, se aprobó hace una década el matrimonio igualitario, aunque este derecho aún no existe a nivel nacional plenamente. Pero recientemente este Senado, en la primera decisión legislativa que tomó, acordó reformar las leyes de seguridad social para garantizar la seguridad social para parejas del mismo sexo. Fue la primera decisión legislativa de esta legislatura. Termino diciéndole lo siguiente. A este Senado le interesa el intercambio, intercambio de información, la colaboración sobre diversos temas para profundizar no sólo la información, sino también la transformación en los temas de avanzada o con posturas de avanzada en temas como derechos humanos, migración, cooperación para el desarrollo económico, bienestar social, diversidad étnica, sexual, cultural, igualdad de género y promoción de la paz y de la amistad entre todas las naciones del mundo. Señor Primer Ministro, Xavier Vettel, sea usted bienvenido. Muchas gracias por su visita. Merci beaucoup. Aplausos. Aplausos.